Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Estamos en Valencia, 27 de enero del año 2016. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué expectativas? Quiero ser feliz como cuando yo era feliz. Esta cara de amargada, esta tristeza que se me nota en los ojos, no la quiero más. Quiero sentirme segura como era antes. ¿Qué más quieres cambiar? Quiero cambiar por mi forma de ser porque me he vuelto muy agresiva, mal genia, agresiva. Voy a un trabajo y con solo mirarme ya la gente no me recibe. Higo muchísimas entrevistas y la gente... Yo trato de portarles lo más amable que puedo, pero no me recibe. Llamen a la señora que me recomienda diciendo ni... No, no, no. No, no, no. ¿Qué más? Bueno, eso... Quiero ser feliz, quiero ser feliz en toda la extensión de la palabra. ¿Hay miedos? ¿Miedos? ¿Miedos? Bueno, ahorita me separé... Claro. ¿Me separé? Me separé... ¿De quién? De... ¿Cómo llamar? De papá de... De Daime. ¿Da? Daime. Daime. Estuve mucho miedo. Como el papá de mi hijo. Daime. ¿Cómo llamaba tu hijo? Anderson. Anderson. ¿Cuánto estuviste con Daime? Uno. ¿Y es el papá de tu hijo? Es el papá de mí. ¿Y cuánto viste de tu hijo? Diecinueve. Entonces explíqueme cómo estuvo con él... A no, si tiene razón. Estuvo un año, tuvo el hijo, después se separó. ¿Cuánto es que te separaste de Daime? Dos años. Explíqueme eso, que no lo entiendo. No, se entendió un hijo. ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? Él entendió cuántos hijos estuvo con él. Ah, no, yo le pregunté cuánto estuvo con él. Ah, no, tú dure 20 años con él. Ahora sí, tú dure 20 años con él. Estuvo. Y tuve un hijo. Estuvo y tuvo. Y también yo estaba confundida, porque yo no entendí eso. Doctor, lo que pasa es que yo quiero... Estuve 20 años con él. Yo no sé por qué yo vengo de ser agresiva, agresiva no maltratada. Mi madre no sé por qué me maltrato tanto. ¿Mi madre? No me explico. Mi madre. Mi madre. Desde que yo era pequeñita hasta el día que me fui a vivir... Oye, que con ella nombre María Magdalena. María Magdalena. ¿Qué se imagina? No, y usted la conoció ahorita y me hizo un amor. Pero me maltrató muchísimo. Muchísimo. Esa señora me hizo muchísimo... Esa señora. Maltrató muchísimo esa señora. Bueno, el único que me dio cariño en mi vida y el hombre que me ha querido toda mi vida ha sido mi padre. Chico, espero que eso es importante. Mi padre me dio cariño. Demasiado. Listo. Ay, me regalas un churro, por favor. Ahorita me pongo llorando. Gracias. Y bueno, y a los 16 años, pues a raíz de creo yo que de tantas muendas que me daba mi madre y de todo, conocí al papá de mis hijos, los mayores. A los 17 tuve mi primera hija. Duré 17 años con este señor y que no me haya pegado dos, porque los 15 años fueron palizas todos los días. ¿Tú eres mi primera hija? ¿Cómo se llama? Jenny Carolina Tobar. Tengo dos hijos con él. ¿Te lo pegaba borracho o sin estar borracho? No, era una persona muy celosa. Borracho, no borracho, por todo, por celos, por todo me pegaba. ¿Tú eres? ¿Cómo se llama el papá de Carolina? Mario Tobar. Con Mario. ¿Y con mis hijos? No sé, pero no me llevo muy bien, vivimos de pelea. ¿Por qué no lo sé? Pero pues, con Mario y con él también no tuve otro hijo. Sí, tengo Giovanni. También. Tuve a mi hijo. ¿Cómo se llama? Giovanni. Giovanni. Giovanni, sí. Giovanni. Entonces, tenemos Giovanni. Y Carolina. Tenemos Mario y tenemos Carolina. Duramos 17 años casadas. 17 años. Me separé con él por mi infierno y por las palizas que me dan. Listo. Ocho. Después me conseguí a la persona con que duré unos 20 años, que tuve mi hijo. Ah. Pero este señor, se la pasa con una y con otra, con una y con otra. Al aire. Y, y, bueno, él también hizo conmigo lo que quiso. Me maltrató psicológicamente, me dejó destrozada porque me siento muy mal. Me, me acuesto, doctor, dos, tres de la mañana, hasta que no puedo dormir. Y después me despierto como a la hora, como a las dos horas. Y no me lo puedo sacar a este señor de pensamiento. Y despiense de él y solamente peleas y peleas. Y, y no hago sino recriminarle y decriminarle. Y, y yo mismo le peleo conmigo misma de todas las cosas que tengo que decirle. Dicen, no sé, se fue con una amiga mía. Y dicen, dice que esa señora seguramente nos hizo una brujería o algo. Porque él fue meterse con esa mujer y el hogar de nosotros se volvió insoportable, insoportable. No, mire, mire, pongamos las cosas en su punto. Yo entendí que la mayor parte del tiempo que tú hiciste con Daniel, te esté sufriendo. Sí, sí, siempre ha sido un perro. Perfecto. Entonces hay que ser agradecidos, hay que mandarle una cartilla de agradecimiento a tu amiga que te hizo el favor. Ay, sí. Sí, porque si no le hubiera hecho el favor, usted todavía estaría hoy con Daniel o no. No, lo peor de todo, doctor, es que él viene, él está en Colombia y viene el viernes y viene, llega a mi casa nuevamente y me dice, dice que vamos a tratar de hablar y vamos a tratar de arreglar el hogar. No quiero, doctor, yo quiero que me lo saque de mi vida para siempre. Buscamos a otra amiga que lo termine de sacar, pero está la amiga que me ha dado más grande. Sí, no quiero, no quiero. Yo lo quiero muchísimo, pero no quiero sufrir más. No, usted sí lo quiere muchísimo, que esté lejos. No quiero más. Está muy de acuerdo. No quiero más. No quiero. Toda esta amiga hay que ser muy agradecidos con ella, que por menos usted se lo separó. Bueno, yo esto te cuento. Siempre he sido contratada y a raíz de esta separación no he podido volver a ser nunca más la mujer feliz. Eso lo hacemos ahorita. Eso en dos horas. Los hombres se me acercan, doctor, y me dicen que soy muy buena mujer. Bueno, como buena sí está, nosotros lo negamos. No me quieren volver a ver. Bueno, ahora usted verá cómo se quita las aretas, porque fácilmente se puede envenenar cuando salga por aquí con una sonrisa de extrema a extremo. Y usted se imagina las aretas, se las traga. Dios quiera, santísimo, hija. Nueve. Quiero dejar el cigarrillo. Para usted, solita. Y para mi hijo, que también está fumando. ¿Usted quiere dejar el cigarrillo para usted? ¿O lo que tiramos lejos? Sí, tirarlo lejos, no quiero saber más de cigarrillo, dejar de pilar. A ver, un cigarrillo. No necesito. Ah, no, yo tengo una ya. Allí tengo una. No sé si se va a reír de todos estos problemas. Me duele mucho, mucho toda la cabeza, me duele mucho. Y me duele la espalda. Dolor, cabeza y espalda. Me duele demasiado la espalda. Y espalda. ¿Quitamos también eso? Sí, por favor. ¿Completo o dejó un poquito? No, nada. Todo. Ya, pues, que usted dijo que lo quite todo. ¿Qué más? Originalmente yo no sé por qué seré tan delicada. Toda la vida soy delicada. Toda la vida tampoco. Usted no da cuenta cuándo era baby. Bueno, no. Una capisita. Especialmente en el sexo de edad sexual. Si me hacen duro, me duele. Si me hace poquito, me duele. Si por cualquier cosa me coge rasquiña, me da como un mal olor. No sé por qué. Problemas vaginales. Ay, es que me duele tanto la espalda. Doce. No sé qué más. A ver, ¿qué nos falta? Miedos. Terror a las suegras. No. A mí las suegras y las cuñadas me han querido siempre mucho. Bueno. Pánico a una escasez de hombres. Tampoco. No, se le indica que estos dos años, a pesar de que he sufrido muchísimo y me ha dolido mucho, pero he sentido una tranquilidad. No quiero saber más de eso. No, más de hombres. Fuera de... Prácticamente salí de mi casa a conseguir hombres y... No, fuera de eso ya. No, no quiero decir que no quiero conseguir una persona. Yo quiero conseguir una persona que sea digno de mí y yo sea digno de ella. ¿Qué tal? Tener una felicidad. Listo. Es que es lo que más anhelo. Se la mando. Eso. ¿Qué más hacemos? Pero si se reí, se que aquí estamos muy serios todos. Usted no está haciendo reír. Ahora se me hizo reír. Pues no, madre. Pero ya lista. Y mi padre, que yo no sé por qué me... Yo digo que... ¿Por qué será, doctor, también que el problema mío, y lo he analizado muchísimo, es que yo en las parejas, en las parejas que he tenido, veo a mi padre. Quiero que esa persona sea como mi padre. Y eso es lo imposible. Imposible. Y que me valoren. Porque no es que tengo la autoestima por el piso. Ellos a mí no me valoren. No, ahí sí falló. Ahí sí falló. Imagínate que usted tiene un almacén. Vamos a hacer un supositorio imaginativo. Usted en ese almacén coloca unos canastos con mercancía a ofrecerle al público. Yo pregunto, ¿usted pone en esos canastos un aviso que diga cuánto quiere pagar por mil? Pues en esos productos. ¿Cuánto? ¿Cierto que no? O sea, usted no permite que sea el público el que valore lo que va a comprar. Valore lo mismo. Usted como diario del almacén es la que le pone el precio. Entonces, si para unos productos, un almacén, usted no pone al público a que valore el producto. Porque usted, que vale mucho más que eso, sí. ¿Cuánto quiere pagar por mí? Valóreme. Eso es lo que me pasa. Eso es lo que está fallando. Está al revés. Mi exmarido me decía, mi exmarido me decía, el día que tú te valores, ese día te voy a querer. Eso. Usted está diciendo cuánto quiere pagar por mí, cuánto cree usted que valgo yo. Bueno, estiéndose, a la camilla. Vamos a comenzar con un ejercicio exploratorio de pensamientos, sentimientos y emociones. Es un ejercicio preparatorio para la hipnosis. Es un ejercicio sencillo, simple, donde vamos a determinar el nivel de tus emociones. Quiero que pienses en un momento triste o algo en tu vida que te afectó. Y yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco tocaré tu frente y me dices lo que estés pensando o sintiendo. Uno. Piénsalo. Siéntelo. Dos. Profunda. Tres. Algo que te afectó. Recuérdalo. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Si era de día o de noche lo que estaba sucediendo. Cuando mi mamá me quemó la cara. Mi mamá me quemó la cara. Era de día. Es de día. Tenía yo como diez años. Tengo como diez años. Estamos en el patio de la casa. Estoy jugando con mis hermanos. Estoy jugando con mis hermanos. Me coge del cabello y me pone una cuchara en la cara y me quema toda la cara. Quiero hablar un momento con ella. Antes de que me haga enojar más. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambia. María Magdalena, lo que me está diciendo la niña es cierto. Sí. ¿Cómo que sí? Explíqueme por qué le puso la cuchara caliente a la niña en la cara. ¿Qué hizo la niña? Por chismosa. ¿Chismosa una niña? Dígame la verdad. ¿Los periodistas son chismosos o muy comunicativos? No lo sé. No lo sabes. Pues acaba de ocurrir lo mismo con la niña. ¿Cómo sabes que era un chisme y no una comunicación? ¿Qué fue lo que dijo la niña? No lo recuerdo. Mira, mire, peor todavía. Peor todavía. Eso es lo que llama hacer una acción punitiva con algo que yo voy a olvidar. Eso va contra el artículo 15 de la ley de protección al menor en Colombia. Y se atrevió a hacer eso usted con esa niña. ¿Usted sabe la cárcel que yo le había podido dar donde un abogado hubiera tomado ese caso? Y la cuchara estaba fría. No, estaba el rojo vivo. Peor todavía. Peor todavía. Conclusión. Donde le hubiera dejado cicatrices permanentes a la niña, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Le hubiera pagado un médico estético para que volviera a recuperar el rostro de la niña? No lo sabe. No lo sabe. Eso me di cuenta que usted no sabe ni lo que hace. Conclusión. ¿Usted quiere que la niña la perdone por eso? Siempre le he pedido perdón por todo el daño que le hice. Voy a hablar con la niña a ver si es cierto. Déjenme un momento con la niña. Amparito, lo que está diciendo tu mamá es cierto. Sí. ¿Qué decide? ¿La perdonamos de una vez o esperamos seis meses? No. Yo quiero perdonarla y sacar ya todo eso. Hagámoslo de una vez. ¿Para que no hace daño? No, hagámoslo de una vez. Que vamos a esperar seis meses. Entonces, coloca todo eso en mi mano espiritual y yo lo retiro. Perdonémosle eso. Esa cucharada. No todo lo que me hizo. ¿No? Lo que usted le quiera perdonar. Usted la quiere decir. Todo, todo, todo. Entonces, coloca todo. Todo. Pero vamos a sacar en varias partes porque todo no cabe en mi mano en una sola manotada. Vale. Coloca lo más que puedas, yo lo retiro y luego vengo por más. ¿Qué pasa? Y está yo muy con eso. Ya vengo por más. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí, vengo por más. Continúa colocando todo lo que le quieras perdonar. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, positivas, agradables. O una muñeca que tuviste, o cuando corrosiste el mar, o cuando viste por primera vez un arco iris, o cuando estabas subida en una bici. Mi muñeca. Es una belleza. Coloca ya tu muñeca. Ahora con tu muñeca allí en tu corazón, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste mal. No recuerdo. Qué bonito. No recuerdas porque acabamos de retirar todo eso. ¿Salió? Ahora busca un momento de enojo, de rabia. Un momento en el que alguien te trató abusivamente. Papá es mí. ¿Qué está haciendo? Me pega mucho. Me dice que soy una puta, que soy una perra. Me pega mucho. Ajá. Quiero hablar un momento con él. Uno, dos, tres, cambia. Mario, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Cómo se llama tu hija? Tiene Carolina. ¿Y Carolina es una hija de puta? No, yo lo hablo mucho. No, no, ¿cómo que no es una hija de puta? Entonces usted está contradiciendo. Porque hace poco me enteré que usted a la mamá de Carolina le decía puta. Por lo tanto, ¿una hija de puta qué es? ¿Es o no es una hija de puta su hija? Aclaremos hoy una vez para definir conceptos primarios. Porque si no hemos definido los primarios, entonces hay que amar con los secundarios. ¿Es o no es tu hija una hija de puta? No. Entonces me hace el favor y aclare esa situación hoy una vez con Alparito. Para que no dejemos dudas en suspenso. Explíquela, Alparito, que es la mujer que usted escogió para ser la mamá de su hija. Que lo perdone. Bien, déjame un momento entonces con Alparito. Alparito, ¿perdonamos a este contradictor porque no sabe lo que dice? Sí. Perdonémoslo. Como le paga diciendo esas barbaridades. A ver, perdonémoslo. Perdonémoslo, perdonémoslo. Fuera. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vamos a colocar? El bosque con el agua. Entonces coloquemos el bosque con el agua. Muy bonito te queda ese bosque con ese agua. Ahora déjame un momento con Mario. Mario, ¿qué más quieres tú que esta dama te perdone hoy? Yo calcione mucho de algo. ¿Cómo qué le hiciste? Le pegaba, la trataba mal, le fui infiel. O sea, para el ladrón bufón, como dice el cuento. Sé que me porté muy mal con ella. Perfecto. Déjame un momento con ella. Alparito, perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo de Mario. No, no tiene que ir a decirle, Mario ya viéndolo bien, después de una entrevista con Aurelio. No, eso es hipocresía, eso es mentiras. Eso no es perdonar. Ni tiene que llamarlo al final de año a desearle, ay, te deseo mentiras, ¿cuál te deseo feliz año? Si él no se lo ha ganado. Entonces, ¿qué es perdonar? Sacar de aquí la rabia, el resentimiento, el coraje, el enojo. Entonces, ¿no es un favor que yo le hago a Mario? No, 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 como se le ocurre. Es un favor que le hace a la mamá de Carolina, de Mario, o de Anderson y de Giovanni. Anderson no es hijo de él. Ah, bueno, pero igual le hace un favor, porque al hacerle el favor a la mamá de Anderson, ¿a quién le está haciendo el favor? No a la mamá de Anderson. ¿O no? Sí. ¿Ha habido que sí? Entonces, ¿perdonamos? Sí. Hágale, pues, perdonemos todo eso. Perdonamos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas bonitas. A ese bosque le puedes poner flores, y lógico, donde hay flores hay mariposas, entonces coloca mariposas. ¿Dónde hay flores y de mariposas? Claro, y hay abejas también, porque imagínate. Y un río lindo. No, una belleza. Todo es verde. Todo es verde. Y coloca también unos pájaros bien bonitos de colores, porque como ya hay mariposas, hay flores... Ay, pero ¿está mi madre ahí? Pues preguntémosle, a ver, debe ser que le gustó mucho tu bosque. Mi madre está mirándome, ¿por qué? Miremos, a ver, a lo mejor le gustó mucho el bosque que pusiste, a lo mejor le gustan las flores. Déjame un momento y hablo con ella. María Magdalena, ¿qué estás haciendo ahí en el bosque de Amparo? Le mire, se ríe. Ajá. Está contenta. Qué rico. Qué bueno que le gustó tu bosque. Está contenta. ¿La dejamos ahí? Sí. Déjame ahí en ese bosque. Ahora que tú también te estás llenando de amor y de paz, dé profunda a otro momento que anteriormente te afectó. Me afectaba que la gente hablara cosas de mí cuando no eran ciertas. Decían cosas muy feas de mí. Ajá. Porque toda la vida he sido muchas latanas, muy alegres, me gustaba bailar, era muy amiguera. Pero no, decían cosas que yo no era, eso me afectaba mucho. No, las afectaba a ellas que son las mentirosas. Si este árbol es de naranjas, si yo empiezo a decir, es de naranjas, es de naranjas, y el otro dice, no, no es de naranjas, es de limón, es de limón, y la otra dice, no, no es de limón, es de mangos, es de mangos. ¿Quién está equivocado? ¿Quién no sabe de árboles? Los que dicen que no. ¡Claro! No saben de árboles. Es yo los que están quedando mal, ¿o no? Sí. Pues aquí ocurre lo mismo. Están diciendo cosas tuyas que no son tuyas, que no son ciertas. ¿Quién queda mal? ¿El mentiroso? ¿O la persona que no está diciendo mentiras? Pues la persona que está diciendo mentiras. ¡Claro! Pero te digo en maní, la gente lo cree que es así. Ah, y entonces ¿quién está creyendo mentiras? ¿Quién queda mal? ¿El que está creyendo mentiras o el que no las cree? ¿Se ve que eso es una cadena? Está el mentiroso que necesita gente que crea mentiras. Porque si la gente no cree mentiras, entonces ¿cómo hace el mentiroso para decir mentiras? ¿Se ve que eso es una cadena? Es como una bola de nieve. O sea, la gallada sabe dónde gallea, ¿o no? Sí. Entonces perdonamos a toda esa manada de mentirosos y oyentes de mentiras. Sí. Perdonemos toda esa gallada. A ver, perdonémoslos, perdonémoslos, perdonémoslos. Parran de mentirosos y escuchadores de mentiras. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. El río lleno de paticos. Ah, eso, coloquemos paticos en el río, eso que es una belleza. Pero no, pero tampoco lleno. No. No, no, que no queden muy apretujados los paticos. Porque necesitamos espacio también para los peces y para los cisnes. ¿Conoces el parque Simón Bolívar de Bogotá? Sí, claro. Ese, me encanta, me encanta el flago del sal de Simón Bolívar. Claro, y no está lleno de paticos. No, pero... Hay espacio para otros paticos. Pero hay cosas hermosas. Entonces coloca pues cosas hermosas en ese río, pero no muy lleno de patos. ¿Cómo te quedó? Lindo. No, hermoso. Eso parece el otro mundo. Es que lindo. No, no, no. Eso parece, no el lago Simón Bolívar, eso parece el lago patriótico. Patriótico significa que están ahí todos los próceres. No, no, porque no tiene flores. No, no, que una belleza con flores. Muy original. El lago patriótico. Patriótico quiere decir que está Simón Bolívar, que está Antonio Nariño, Antonio Ricarte. No, no, eso es que una belleza. ¿Cómo te sientes con el lago patriótico? Lindo. No, no, lindo. Hermoso. Entonces ahora con ese lago patriótico en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento, o triste, o de miedo, o que te sentiste mal. Cuando yo era pequeña, no sé por qué me acostaba a dormir y me asustaban. Pues vamos a mirar quién era el asustador. Vuelve a ese momento en el que estás pequeña, pero no cierre los dos ojos. Deja uno entreabierto para que podamos saber... No puedo abrir los ojos. contra los monstruos del Caribe. ¿Ustedes ha acomodado los monstruos del Caribe? Y yo hacía así, empezaba así, grande, 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 grande. Y cuando veía era que me iba a coger. Claro, un monstruo del Caribe. Esos monstruos del Caribe envolvían a los barcos de los piratas y los hacían hundir. No sé, eso era feo. Muy feo, muy feo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le retiras ese monstruo del Caribe? Sí, sí. Entonces, colócale mi mano espiritual. Yo lo agarro en los tentáculos y me lo llevo. Yo me lo llevo completico. Vámonos, monstruo. Lo llevo para una jaula de animales exóticos en vía de extinción. Vámonos. Ahora lo cuidan. Fuera. Ya lo retiré. Ahora sí ya puedes disfrutar tu sueño en esa noche bien rico. Profunda hasta el otro día. Con mi padre. Hágale. Con tu padre. Y vamos a hablar con él. ¿Por qué lo quiero tanto? Porque él también te ama. Uy, sí, eso sí, 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 eso sí, seguro. Claro. Entonces, saluda a Moisés. Y habla con él. Me mira y se ríe. Me mira y se ríe. Siempre me miraba y se reía. Claro. Ay, está linda. Entonces, siente eso. Ay, qué bello. ¿Te ayuda a abrazarlo? Es que no hay necesidad de que me ayude a abrazarlo porque él ya me tiene abrazada. Ah, pues entonces disfruta. Sí, sí. Y abrazo, mujer. Síntelo. Me encanta cuando me da los besos en la frente. Me da unos besos en la frente tan lindos. Síntelo, síntelo. Síntelo, síntelo. Síntelo. Qué rico. Ay, Dios, yo lo amo tanto. Yo sé que también él me ama mucho. Aprovecha para que le entregue a tu papá todas esas tristezas, todas esas rabias, toda esa basura que tenías en tu corazón. ¿Retira todo eso? Sí, él siempre me ha dado tranquilidad. Estar en los brazos de él me da tranquilidad. Oh, qué cosa maravilla. Te retiras todo lo malo que tenías. Deja solo lo bueno. No quiero que se se vaya. Es que la casa se va a ir. Sí, ya me está diciendo que se va. Se está despidiendo, pero es porque él tiene que continuar su proceso en la luz. Y tú tienes que continuar el proceso aquí. Si se hubiera ido, no estaría aquí. Entonces, ¿ya te despediste? Se va. Yo lo estoy mirando, se va. Ya no lo voy a más. Eso no quiere decir que se fue del todo. Así como él tampoco llegó del todo, porque si hubiera llegado el todo, no se hubiera ido. ¿O no? No lo sé. Mírelo. ¿Cuántos minutos estuvo con usted? Cinco minutos. Cinco minutos. Eso es, cinco minutos. Eso quiere decir que nos llegó del todo. Por lo tanto, ahora tampoco se va del todo. Eso es para que usted pueda vivir su proceso. ¿Listo? Hágalo. Mire a ver qué más quiere cambiar o retirar hoy, porque va a ser la mujer más feliz del universo. Quiero ser feliz. Claro. Quiero tener mi cara, mi rostro, que donde la gente me mire sea feliz. Quiero sacar amarguras, quiero sacar odios, quiero... Me entrega todo eso. Me voy a olvidarme de todas esas cosas que me hacen mucho daño. ¿La retiramos? Sí, sí. Entonces, entrégueme todo eso. Quiero que me las salgan todas, todas, todas. A mí se puede. Había odios, rencores... Entrégueme toda esa basura. Quiero que mi corazón limpio, mi alma limpia. Hoy la vamos a bañar, hoy la vamos a bañar con el blanqueador del amor, con el desodorante de la paz, con el campo de la alegría. Que quede como nueva. Te entrego todo. Chao. Ahí yo retiro toda esa basura. Basura, vámonos, vámonos, basura, vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar para estar esa basura. Limpia muy bien con el blanqueador de la paz, el aroma de la alegría, el champú de la felicidad. Mi gato. Entonces, coloquemos ahí a tu gato. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te sientes? Como si fuera una pluma, como si estuviera levando así. No, no, no era, no era. Como una pluma valenciana. No sé cómo será una pluma valenciana. No, no, es más o menos así como la que tienes. Vea, es que es muy fácil. Cuando yo fui a pedir esa pluma, yo pedí una pluma paella. Y ahí mismo entendieron que era para usted. Y como estamos en Valencia, usted sabe que aquí es muy famosa la paella, ¿o no? Ah, sí. Entonces esto es lo que llaman una pluma paella. Ah, sí. Así me siento, una pluma. Una belleza. Entonces flota como una pluma ahora que ya está nueva. Nueva para estrenar. Ahora que ya te sientes como una pluma valenciana, vamos a mirar qué ocurría a tu zona genital. Quiero que hagas una introspección, una visualización interior. Quiero que te conviertas en una pequeñísima partícula de energía. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Y quiero que recorras tu vagina y toda la zona genital. Donde haya que corregir algo, corrígelo. Si hay que desprender algo, despréndelo. Si hay que armonizar algo, armonízalo. Si hay que aplicar el bálsamo mágico a esa nación, aplícalo a cada célula, a cada nervio. Hasta que toda tu zona vaginal quede como para estrenar. Gracias. 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo está quedando? Sí. Súper espectacular. A mí me va a volver a doler. Aplica el bálsamo mágico, que es un potente anestésico, antibiótico, cicatrizante. Es un desbloqueador energético. Es un desbloqueador energético. Perfecto, de maravilla. Ahora examina el resto de tu cuerpo. El que va ardiendo. Entonces aplícale más bálsamo. Ese bálsamo es anestésico, es antibiótico. Y encuentra qué estaba causando el ardor. Corrígelo. ¿Qué encontraste? No sé, le eché más bálsamo harto. Ah, perfecto. Maravilloso ese bálsamo es mágico. Porque me ardía. ¿Ya dejó de arder? Ya me ardía. Maravilloso. Eso queda como anestesiado. Ya puedes imaginar que estás teniendo una relación de amor, con amor y por amor, disfrutándola. Imagínalo. Estás disfrutando ese momento. Lo sientes intensamente. Lo disfrutas. Lo disfrutas. Gracias. Tengo mucha calor. Eso es que dijera una mujer muy ardiente. Ya pensaba calor. Muy ardiente. ¿Cómo estás? Súdame. Está moviendo todas tus energías. Eso es. Súdame. ¿Y la estás disfrutando? Sí. Súdame. Súdame. No quiero más. ¿Y no quiere parar? Sí, quiero parar, pero no puedo. Estoy con mucho calor, mucho. Sí. Disfruta ese orgasmo. Siéntelo. Gózalo como nunca antes. Hasta que se produzca la explosión orgásmica. Que la disfrutes. Súdame. 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 Luis, y tu también está emocionado, ¿que más? No, pero… no quiero más… ¿Ya casi? No. Yo no llego tan fácil Entonces aceléralo Aplícale un poquito más de acelere Para que llegue rápido A ese clima Que quieres disfrutar Ay, ¿por qué me duele? Me empezó a doler la boca y el estómago Ay, me empezó a doler la boca Y el estómago me arde Ay, Dios mío Voy a hacer una pregunta muy elemental ¿En algún momento has tenido un aborto? Sí Ahí está Cuatro abortos ¿Cuatro? O sea, ahí está Hay que hacer la reconciliación con los bebés ¿Qué iba a decir eso en el bebé? Pues yo me di cuenta Me acabo de dar cuenta Si no es porque el bebé Me llama la atención No me doy cuenta Pero el bebé Ahora sí Pregúntale que si te perdona por eso Y tú estabas preguntando ¿Por qué te dolía la vagina? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué la otra? Y tienes la respuesta ¿Qué dice el bebé? ¿Te perdona? Son cuatro Hay que cuadrar uno por uno Pues cuadrar no Hay que armonizar y reconciliar Pero ustedes están ahí Ah, están ahí los cuatro Sí Entonces convéncelo a todos los cuatro No sé qué explicación les vas a dar Qué disculpas les vas a sacar Pero ellos se tienen que ir a la luz Sin rabia, sin rencor Les pido perdón Toda la vida he vivido con ese remordimiento Pero de igual manera Un día me confesé Y lloré muchísimo Y sentí que ese día El Señor me había perdonado Y no volví a sentir Como esa culpa Que me sentía Es que no es el Señor El Señor que te debe perdonar Es que afectaste Para tus cuatro bebés Ellos son los que te van a perdonar Pidele perdón a ellos Te pido perdón mucho Mucho Del fondo de mi corazón A mis bebés Que me perdonen Espera a ver que te responden No sé Tres dicen que sí Hay uno que dice que no Perfecto Entonces por el momento Despídete de los tres Para que ellos sigan su camino hacia la luz Gracias mis amores Perdón 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 Ya se fueron los tres Pero es que de los cuatro abortos El que se quedó El que yo no lo quise abortar Yo tenía Tres o cuatro meses de embarazo Y Ese me paré el otro día por la mañana Y él se salió Pero él no Él lo quería abortar Ah bueno entonces Él se salió Ya entiendes Por qué ese no te perdona Porque es que ese no tiene por qué perdonarte Porque no le hiciste daño O sea que ahora sí tiene Pero se quedó ahí Los otros se fueron y él no Pero vamos Ahí lo tienes Habla con tu bebé Pregúntale Cómo se hubiera querido llamar Si va a ser niño o niña Un niño Ah bueno así Qué nombre quería No no le tenía nombre Mi hermano me había dicho Que le pusiera Carlos Mario Pregúntale a tu bebé Qué nombre quiere Bebé te gusta Carlos Mario Nelson Ok Él quiere Nelson Ahora sí Habla con Nelson Y pregúntale Por qué no se ha ido Dice que no se ha ido Porque él no quería Él no quería Él quería Estar en la tierra Quería nacer Bueno Hay la oportunidad De que venga después Como sobrino Sobrina O nieto O nieta Explícale Que ya en este momento Como hijo No se pudo Pasó lo que pasó Convéncelo De que te dé Otra oportunidad De venir Ya como sobrino O sobrina O nieto Vendrá Vendrá como hijo De mi hijo Giovanni Su hermano Perfecto Entonces viene como sobrino Eh perdón Nieto Nieto mío Pero hijo de mi hijo Si viene como nieto Bueno entonces despídete de Nelson Para que siga su proceso Hacia la luz Nelson Apinto vete para la luz Y vendrás cuando el señor Quiera que llegues Al hogar de mi hijo Uy Me dio frío A medida que se va Me da mucho frío ¿Por qué? Debe ser que está tomando energía Para poder seguir Ahorita lo averiguamos Despídete de él Ya no lo veo Perfecto ¿Todavía está el frío? No, ya está pasando Perfecto Pero vamos a que pase Por completo Parece que me hubiera metido En la nevera Yo sé como subirle la temperatura Y usted también lo sabe Si quiero lo hacemos De lo que pasó ahorita No quiero más Y eso sí le sube la temperatura Pero en un momentico No, no No quiero más ¿Entonces consideras que ya estás lista Preparada para regresar Y comenzar desde hoy A disfrutar el resto de tu vida? Quiero Quiero que por favor Me quites el dolor De mi espalda Primero miremos Primero miremos Qué me está causando Quiero que hagas Un examen interior De tu cabeza Y encuentres Qué estaba causando Del dolor En no dormir No dormir En pensar mucho Pensar mucho En estar preocupada Estar preocupada Y estar pensando en mi espareja En la espareja Mi espareja Ajá Y qué pensabas De tu espareja Que era un príncipe azul O un sapo Un sapo Y entonces Vale la pena Perder tiempo A dejar de dormir Pensando en un sapo No Entonces retiramos ese sapo De una vez Sí Retiramos ese sapo Sapo Vámonos 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 Sapo Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba el sapo Alegría Un corazón grande Alegría Eso es Mucha alegría Mucha Mucha ¿Ya la colocaste? Sí Entonces no unita El dolor de cabeza Lo retiro Sí Bien Voy a El dolor es falsa No vamos por partes Que usted cuando se va A hacer el manicure El pedicure Y todo ese manicure Que a veces se hace Usted lo hace por partes ¿O no? Sí Entonces vamos a hacerlo Por partes Primero voy a retirar El dolor de cabeza Ahí yo lo retiro Voy a contar De una a tres Retirándolo Al llegar a tres Darle un golpecito Aquí en tu hombro Y el dolor habrá salido Lo estoy retirando Lo estoy retirando Ya no lo necesitas Dos Sigue saliendo Sigue saliendo Sigue saliendo Ya no lo necesitas Preparada Que va a salir por completo Va a salir Va a salir Va a salir Está saliendo Está saliendo Tres salió Observa si salió Por completo Si veo todo blanquito Perfecto Ahora vamos a mirar Que estaba causando El dolor de espalda Quiero que hagas Una introspección Y encuentres ¿Cuál era el motivo Del dolor? No sé Está Está ahí como negro Como recargada De muchas cosas Y me duele mucho ¿Negro? Sí Tiene así como negro No ya Perfecto Ya me dijiste Ya escuché lo que Yo ya sé que es Permítele a esa energía Que se comunique Que se exprese a través De tu mente Quiero hablar con ella La voy a tomar La voy a tomar Ya Hermano Llevas poco Mucho tiempo Con Amparo Llevo mucho 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 Con ella ¿Y por qué Estás con ella? Porque no quiero Que sea feliz Y lo has logrado Lo has logrado Eso sí te lo doy a reconocer Pero eso termina hoy ¿Y por qué no querías Que ella fuese feliz? No lo sé Pero no quiero Que sea feliz Y ella es buena ¿Por qué es buena? A mí eso sí lo sé yo Eso no tiene que decírmelo Y usted tampoco es mala Y le pongo todos los hombres Pa' que la maltraten Y la traten mal Ella sufre Y me gusta verla sufrir ¿Por qué? ¿Por qué me causas Tanto dolor? Causaba A usted se le olvidó Lo que le enseñó Doña Rita en la escuela Más largo Pero suena mejor Causaba dolor No déjame hablar A mí con él Que usted se me emociona Toda llorando Y yo quiero hablar con él Hermano ¿Qué más le causaste Amparo? Y los esposos Lo han querido Y la han querido mucho Sí Y la han querido maltratar También Eso ya lo sé Porque eso es lo que yo les hago ¿Por qué la maltrate? Maltrataban A usted también Se le olvidó El pasado de los verbos Les hice Les causé Los induje Maltrataban Era Estaba Fue Un poquito más largo Pero suena mejor Pasado Bueno En tu última vida ¿Material Fiste hombre o mujer? Era una mujer ¿Y cómo te llamabas? Ana ¿Y era sexy? No Yo era fea ¿Y? Y ella era muy linda Ella siempre ha sido linda Eso sí lo sé yo Oíste Ana Pero tú puedes ser linda de corazón Linda de alma Mi novio le gustaba mucho Ah bueno Le gustaba mucho Y yo le tenía mucha rabia Oye Ana ¿Qué nacionalidad tenías? Francesa Era francesa Oíste Ana ¿Y quieres ya continuar tu proceso hacia la luz? No Yo me quedo con ella Porque no quiero que sea feliz ¿Y ella qué culpa tiene? Ninguna A ver Ana Le pregunto ¿A usted le gusta jugar? Si es francesa Me supongo que sí No me gustaban los juegos ¿Puedo jugar a la martillesa? Es que no me gustaban los juegos Ay pero algún día a lo mejor le van a gustar Siempre hay una primera vez Si quiere ensayamos No ¿Alguna vez has sentido esa luz que te está esperando? ¿Quiere probar hoy? A ver si le gusta Ya la estoy viendo Bueno vaya pues Yo le espero aquí No se me vaya a quedar en esa luz Porque la traigo de las patas Le doy Hasta que yo cuente cinco Al llegar a cinco Tiene que devolverse Regresar otra vez aquí Porque uno no debe ser mal educada Y no se debe ir ahí Sin despedirse De quien le dio posada en esa espalda Tanto tiempo Pero me mira y se ríe ¿Por qué te ríes? Bueno pero va a ir Hágalo pues Vete a la luz Pero regresas Ese túnel es muy largo ¿no? Ah pero para un espíritu ¿Qué es ese largo? No es sino que acelere la velocidad Y listo ¿Te voy corriendo? Hágalo pues Ahora si va aquí ¿Entro? Si entre Entre porque ya va a pasar Pero si dentro No puedo salir más Claro ¿Cómo que no puede salir? No ¿Por qué? No usted no se puede ir Sin despedirse Entonces no dentro No dentro Porque entro y es como Como un abismo Pero que es un hueco grande Grande Y caigo en eso Pero es hermoso Hermoso Es una luz preciosa Pero no me dejan salir más de ahí Si dentro no puedo salir Entonces si quiere despedir ya Amparito Para que siga su proceso A la dimensión que le corresponde Le pido perdón Hágalo pues Pídale perdón Amparo Amparo ¿Perdonas a Ana? ¿Por eso? Todo lo que te causó El dolor de espalda De cuello Si la perdón Hágalo pues Perdonemos a Ana Para que ella pueda Entrar hoy a la luz Ana ¿Qué más quieres Que te perdone hoy? Amparo Todo el daño Que le causé ¿Y ella qué? ¿Cómo hace para saber Cuál es el daño? Dígaselo Por verla tan embarcada Ajá De que los maridos Les hicieran Todo lo que Les han hecho Perfecto Ahora sí Ella tiene una hija Sí, yo sé Y la hija La quiere mucho Ajá Y es fea o es linda No es linda No es linda Ah bueno Hágalo pues Ahora sí Despídase Amparito Para que siga su camino Hacia la luz Y llévese todos los dolores De espalda Pero es que Tengo también que pedirle perdón ¿Por qué? Porque Yo hago que los hijos También se pongan bravos con él Hacía A usted se le olvidó también La conjugación de los verbos Pasado plus cuan perfecto infinitivo del gerundio Hacía Era, estaba, fue Te tenía mucha rabia Y mucha envidia Porque ella era muy linda Muy linda Ajá Eso ya termina hoy Y quiero que me perdone Todo ese daño que le hice Amparito ¿Le perdonas todo eso? Sí Para que se pueda ir rápido a hacer la luz Ahí Sí, sí, sí Sí, perdón Perdónale Ana todo eso Para que se pueda ir ya a la luz Que no se demore más aquí ¿Listo Ana? ¿Perdonada? Bueno, ahora sí Recoja todas las energías que tenga aquí En esa espalda En ese pecho Donde sea Y se va a hacer la luz Sigue su camino Y tú Amparito Ayuda a envolver a Ana En una nube de luz Y ayúdala a salir Listo Ana, vete en paz Que la luz del universo Que la luz del universo te acompañe siempre Ahora Amparito Vuelve a examinar Espiritualmente Todo tu cuerpo energético Y observa si está blanco O hay algo oscuro en él A ver acá Bien Vamos a mirar quién está ahí Permiso Lo tomo, lo tomo Vamos a mirar Quién nos falta ahí Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Amparo No, llevo poco Llevas poco ¿Por qué estás con ella? Me metieron ahí Listo Perdonas Primero A usted mismo Por haberse dejado Colocar ahí Sabiendo que usted es un espíritu Y hubiera podido seguir a la luz Segundo Perdonar A quien lo manipuló Y lo colocó ahí Empezando porque usted no es un chicle O sí Para estarse pegando así En cualquier parte que lo peguen Usted ahí se subvaloró Usted Ahí demostró baja autoestima Como espíritu Conclusión ¿Se perdona primero usted? Me mandaron Para hacerle daño Ahí usted obedeció Como un corderito Como una ovejita De rebaño Del montón Estoy ahí para que Hacerle daño Y a usted que le pagan por eso Dígame la verdad Yo soy feliz Porque yo soy malo ¿Malo? A ver si es tan malo Hágame daño Usted no va a descansar Y a ver Si es tan malo Hágame daño a mí Métaseme a mí Enloquezcame a mí Tuérzame a mí Ande A ver si es tan malo Y voy a contar hasta cinco ¿No eso es con rituales Para poder veneter contigo? No, ni tan rituales Entonces ¿Dónde está el poder? Velas ¿Quién dijo que el espíritu Necesita en velas? Muchas velas ¿Quién dijo que el espíritu Necesita en velas? Muchas velas Matar animalitos ¿Quién dijo que el espíritu Necesita en animalitos? Debe estar creyendo tonterías Y más bien Siga su camino hacia la luz Pero eso sí Perdónese por haber sido tan bobo Y tranquilo Que no es el primer espíritu Obo de la lista Ni el último Usted está más o menos Como en la mitad Porque ha habido muchos antes Y seguirán habiendo ¿Se perdona? Pero es que me tiene Muy atado a ella Mordillo Para no alargar mucho esto ¿Quiere que lo desate? Sí Quiero que me desate Pues lo va a desatar Ahí yo lo desato Listo Ya lo desate Ya no tiene disculpas Entonces ¿Le pide perdón a Parito? Sí Le pido perdón Mira le perdona a esta ama Sí Le pido perdón Sí Ya me llamo Alberto Bueno Alberto Ya puedes continuar tu camino Hacia la luz Vete en paz Recuerda energías que tengas aquí O en otros lugares Otros cuerpos Y vete a la luz A disfrutar de esa luz Y no vuelva a ser tan bobo En ninguna otra vida No se debe mandar de nadie Dígale que se cuide Que se cuide mucho Bueno yo le digo Que se cuide mucho Que le hace las cosas Ay cual mala Aquí no hay malos Aquí lo que hay es ignorantes Que no saben lo que es el amor Todavía Dígale que se cuide Porque ella es una buena mujer No, no, no Lo que cuento es decirle Que se cuide a otras personas Desde que ella se llene de amor Nadie le podrá hacer daño En ninguna clase No hay brujería Que tenga poder Para hacerle daño A mí ni Lucifer Ni Satanás Ni Belsebú Ni la bestia Ni el 666 Entonces Sigue a tu camino Esa es la luz Amparito Despídete De Alberto Alberto Adiós 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 El moreno No, eso no va en el color de la piel Eso va en el color del corazón Los sentimientos Járpiz Hasta Lucifer Que es negro, negro De seguro Si le buscamos Bien hondo Pero bien hondo Le encontramos amor Me duele, me duele Miremos ¿Qué pasa ahí? Ya se fue Ya se fue No, Alberto todavía no se ha ido Entonces como ardo doler Si está ahí todavía Despídase a él Para que siga su camino Alberto Déjame ya Vete Te acompaño a la luz Listo ya Ya Pero no me quita el dolor Otra vez me están pisando el dolor Y Alberto ya se fue Bueno, pues vamos a mirar quién hay A ver, yo lo tomo Yo lo tomo Ya Hermano, ya te puedes manifestar Tú también Soy una mujer Quiero que ya me perdone Porque le hago mucho amor Así ha Así ha Más largo Pero suena mejor No estoy muerta Estoy viva Pero la verdad No, es que no hay espíritus Es que no hay espíritus De muertos Y espíritus de vivos Hay espíritus Que están en cuerpo Y hay espíritus Y es que no Eso eres tú Un espíritu Que en este momento Tiene cuerpo Entonces Ya Amparito ¿Sabe quién eres? Angélica me llama No, no, aquí cuento Es decir nombres Angélica Cuando te nombro Viene a mi memoria Hasta una canción tienes Déjame con Amparito Amparito Perdonamos a este ser angelical Ella no es angelical ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama? Angélica Y colóquele una L al final A ver qué queda Angélica ¿Vio? Lo que yo decía No estaba tan equivocado Entonces la perdonamos Sí Entonces perdonemos ese ser angelical Bueno angelical Ya te puedes ir Continúa tu proceso Libera toda esa energía Que tenías aquí Si no la liberas tú La libero yo Y tú Despídete De ese ser angelical ¿Ya? Sí Pero es que Es que tengo Demasiado dolor No usted lo que tenía Ayer un nido A ver miremos Qué más hay en ese nido Tengo mucho dolor Es que me está haciendo así No enseguida Vamos a mirar uno por uno Y después quitamos el dolor A ver Permítele que se exprese A ver quién más está ahí No es Que la tienen doliendo Por donde usted Hacía las cositas Que hacía Acuérdese ¿Qué cositas? ¿Cómo que qué cositas? ¿Qué es lo que hace uno con los hombres? Cositas Y cuando queden en parás Y uno quiere tener el bebé ¿Qué es lo que hace? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, tal Ah, eso es Entonces por ahí Por ahí la están doliendo A ver Vámonos con el siguiente Hermano Ya te puedes expresar Soy una mujer Tengo frío Tengo mucho frío ¿Te suicidaste? ¿Atentaste contra tu vida? No me dice nada Me mira pero no me dice nada Ah, me da frío Bueno Lo hemos dicho para acelerar esta cuestión ¿Los perdonamos a todos de una vez? Sí, sí Porque son muchas cosas que tengo acá Es que me he estado doliendo Bueno, yo me encargo de eso Mucho Entonces hacemos un perdón en paquete Sí Háganle pues Un perdón combo Es que son varios No, eso ya va a terminar En los ovarios hay varios Es que eso es normal Entonces perdonamos A los varios que hay en los ovarios Sí Háganle pues Un perdón combo de una vez Muy feo No, es que Hay dolores bonitos Entonces perdonamos a todos Sí, sí Háganle pues Un perdón combo En paquete Pues perdonamos a todos Son muchos, muchos No importa Es que son muchos No, que se cojan de la mano Y vayan hacia la luz todos Uy, qué frío Qué frío Pero es que sale, ni sale, ni sale, ni sale Pues yo En algún momento sale el último No, que se cojan de la luz todos No, que se cojan de la luz todos No, que se cojan de la luz todos ya, listo ahora voy a colocar mucha luz en ese espacio que acaba de quedar libre estoy colocando ahí mi mano y estoy proyectando mucha luz siéntela y ahora estoy proyectando luz a todo tu cuerpo ahora esa luz te protege forma una campana protectora una coraza que solo el amor la alegría, la felicidad pueden pasar que linda brilla mucho perfecto ahora que esa luz brilla mucho ahora que esa luz te protege que forme esa campana protectora quiero que vayas a ese paisaje que te gusta allí a la orilla del río sientes aire fresco y te hago una pregunta ¿respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de la fábrica? hoy no no, 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 ni loca, ni loca pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles de bolsillo miniatura igual que la chimenea grande bota, tira, espele humo por un extremo igual que la chimenea grande necesita quemar basura para poder producir ese humo te voy a explicar que es lo que quema picadura de hoja de tabaco y donde la sacan unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes las cortan y van haciendo un arrume con ellas esperando que llegue alguien en un campo a llevarse eso para la picadora pero en todas partes hay cucarachas allí en el campo son grandes porque son cucarachas campesinas el cucaracho y la cucaracha hacen cucarachadas allí en un nido que tienen dentro de las hojas del tabaco la cucaracha queda en embarazo le sale un huevo largo, cafecito por detrás y ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja de tabaco para que no se confunda con los huevos de otras cucarachas porque cada cucaracha conoce su vómito, ¿o no? sí claro, cada cucaracha conoce su vómito el ratón y la rata se enamoran y hacen el nido la ratonada entre las hojas del tabaco en cierto momento la rata tiene el periodo porque es femenina ¿y a dónde derrama toda esa sangre todo ese periodo? entre las hojas del tabaco ¿a dónde más la va a derramar? en cierto momento queda en embarazo en embarazo se le sube la fiebre le dan vómito le dan diarreas ¿y a dónde derrea todo ese vómito? en las hojas del tabaco ¿a dónde más lo va a hacer? en cierto momento llega el camionero a llevarse eso para la picadora pero él lleva rato manejando y como todo ser humano tiene una necesidad fisiológica apremiante no se aguanta se esconde detrás de la rume y hace su necesidad oiga, esa plasta esa caca sale hasta con silbido psss eso llena moscas bueno, ¿y con qué se limpió? ¿de dónde va a sacar papel de tocador en ese lugar? buscó una hoja de tabaco que estuviera grande y lisa porque él es muy sensible al culo se limpió ¿cómo? se va a limpiar con la mano el acaso es bobo él se limpió con una hoja de tabaco porque él sabe que esas fumadoras que cuenta se van a dar de que se están fumando la mierda de Pancho tiró todo eso al camión y se lo dio para la picadora ahí en la picadora pican todo eso y preparan los cigarrillos yo tengo un cigarrillo aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería espere para que vea a qué huele eso para que lo sienta para que lo huela cierra los ojos ya lo estoy encendiendo para que recuerdes esa porquería no me gusta no me gusta no, asqueroso a mí tampoco yo estoy que vomito aquí gas asqueroso repugnante va adelante que se vomite yo soplo eso gas gas asqueroso con el solo hecho acordarme de la mierda de Pancho me da asco y ese huevo de cucaracha y ese periodo de la rata gas afortunadamente yo tomaste una decisión inteligente terminó esa porquería no más ahora eres libre libre para disfrutar el aroma del campo el olor de las flores el sabor de las comidas libre ahora que eres libre quiero que hagas una visualización interior de esa parte de tu cuerpo que estás tocando quiero que te transformes en una pequeña partícula de energía y examines célula por célula nervio por nervio está aquí es que él está aquí él está aquí ok no se quiere ir no se quiere ir así que se va a quedar ahí voy a ver quién es permítele que se exprese hermano ya te pueden manifestar llevas poco o mucho tiempo con Amparo mucho tiempo ¿por qué estás con ella? porque era mi mujer ¿era tu mujer? ¿y quién te la regaló? no nadie te la regaló ¿ah entonces cómo se atreve a asegurar que era su mujer? uno dice que el de uno lo de uno, ¿no? si ella era mi mujer ¿y usted en qué sorteo se la ganó? ¿dónde se la encontró? me la encontré hace muchos años hace muchos años se la encontró ¿y usted la recogió? no abuelito, ¿no era su mujer? trabajábamos los dos trabajaban los dos el que trabaja en los dos no quiere decir que sea suya me casé con ella ¿y cuando se casó usted ¿qué le prometió? que él iba a ser fiel por siempre nunca le fue fiel y nunca le cumplió no total ese contrato queda nulo por desavenencia de las partes así de sencillo conclusión hermano coja sus trapitos y se va para la luz a seguir su proceso no la quiero dejar siempre ha sido mía siempre ha sido suya oiga y bonito punto escogió usted para colocarse para no ser hasta la cara feliz ella no es feliz ajá bonito punto escogió usted no sabe que ella también ha tenido otros novios y usted no sabe no me gusta ¿qué? no me gusta no, ¿y qué le va a gustar? imagínate donde uno de esos novios vomite su pena y ahí ¿a quién le cae todo eso? dígame la verdad usted que está ahí tan cerquita ¿a quién le cae? a no ajá ¿a quién me le va a caer? entonces sigue ahí arriesgándose a que le tiren eso en plena cara ¿o usted que va a saber dónde? no me importa pero usted que está conmigo sí y si de pronto usted está descuidado y uno de esos novios llega y traque a lo oscuro y lo ensarta ¿a usted por detrás qué? ¿usted no ha pensado en eso? ¿ah? no sé que me hague el loco ¿ha pensado o no ha pensado? en que de pronto en un descuido suyo el novio se equivoque no he pensado eso ah, no lo había pensado pero vaya pensándolo una vez antes de que lo deje de embarazo ajá ahí sí le da risa ¿cómo te llamabas? Juan pues vaya pensando en el nombre Juana por si de pronto usted sabe a qué me refiero entonces se arriesga usted en mucha situación de peligro y usted lo sabe bueno, yo no lo digo ¿ah? yo la quiero mucho yo la quiero mucho no, yo no niego que usted la quiere la quiere molestar eso sí estoy seguro pero la ama ¿ahí sí lo está pensando? no lo sé ah, no yo es que yo sé que no la ama si la amara quisiera que ella fuese feliz bueno Juan llegó el momento de despedirnos no alarguemos más esto respídase ya parito adiós adiós ¿ah? adiós ¿se vaya para la luz? sí, dígale que se vaya que se vaya no, eso lo hizo usted que fue la que le dio posada yo acaso le di posada si estuviera conmigo hace rato le hubiera enviado para la luz ya se va ya se va ya se está hecho me dice que nos encontraremos bueno, ya eso sí es cuestión del universo eso no depende de nosotros no le prometa nada se va gritando nos encontraremos nos encontraremos bueno, hágale pues despídase ¿ya? hágale pues entonces ahora sí coloca mucha luz en ese espacio mucha, mucha luz ¿lista? sí, ya no me duele ¿qué dijiste? sí, ya no le duele no le duele ah, qué bueno qué rico bueno, ahora que ya está llena de luz llena de amor ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar y disfrutar desde hoy todo eso? sí bueno, entonces prepárense y vamos a regresar ubícate en ese paisaje de río que tanto te gusta mientras lo disfrutas te voy a contar desde uno hasta cinco abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio llena de felicidad y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz emocionadamente contenta poderosamente alegre uno te sientes liviana te sientes ligera como flotando dos continúa regresando te sientes feliz muy contenta tres te sientes liviana olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas en su segunda parte la parte del amor de la alegría de la felicidad cuatro sigue regresando preparada que va a regresar la mujer más feliz del país preparada cinco despierta ¿cuántos minutos lleva en esta camilla más o menos? media hora por ahí media hora usted es muy buena para el cárculo sí más o menos eso lleva media hora ¿y qué sensación tienes? liviana me siento liviana ¿cuánto tiempo? una hora veinte una hora veinte minutos te equivocaste por muy poquito media hora a una hora veinte bueno ¿y qué sensación tienes? tengo los ojos así que veo así 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 como más que esa luz veo todo como hermoso ahora sí despedimos ya esta grabación estoy comiendo algo para la garganta o masticando estamos en Valencia España la ciudad de las naranjas la ciudad de las paellas y llaman también la ciudad de las flores es 27 de enero del año 2016 nos veremos la semana entrante en Madrid la agenda y personal de contacto están en nuestro sitio aurelomejilla.com hasta la próxima de la próxima CC por Antarctica Films Argentina